Verónica Ginás, una de las figuras más destacadas del teatro y la televisión argentina, ha sabido conquistar al público con su talento y versatilidad a lo largo de su carrera. Conocida por su capacidad de interpretar una amplia gama de personajes, Ginás ha sido una constante en el mundo del espectáculo, ganándose el respeto y el cariño tanto de sus colegas como de sus seguidores. Sin embargo, no todo en su vida ha sido fácil, y recientemente, en una charla íntima durante el ciclo de Streaming Bondi, donde Ángel Debrito conduce el segmento Ángel Responde, la actriz decidió compartir un capítulo complicado de su vida personal, una crisis de salud que la hizo replantearse muchas cosas. Desde el inicio de la conversación, Verónica dejó en claro su carácter fuerte, una cualidad que la ha acompañado tanto en su vida profesional como personal. Yo soy cabrona, no soy una persona que se banca el maltrato. No, no, si me maltratas, yo te maltrato. Pero después trato de componer, no soy alguien que va a generar conflicto al pedo, trato de arreglarlo, expresó con sinceridad. Esta declaración inicial marcó el tono de la charla, una mezcla de franqueza y reflexión que mantuvo a los espectadores atentos. A lo largo de la entrevista, Ángel Debrito y Verónica conversaron sobre distintos temas, pero fue cuando se abordó la cuestión de la salud de la actriz que el ambiente se tornó más serio. Te apoyaron mucho cuando tuviste un tema de salud. Salieron todos a hablar, eso marcó un poco lo que es el espíritu de esta obra. Te asustaste un montón, no, preguntó Debrito, refiriéndose al apoyo incondicional que Ginás recibió de sus compañeros de teatro cuando atravesó esa difícil etapa. Sin rodeos y con una honestidad que caracteriza a su estilo, Verónica relató lo sucedido, me asusté un día. Realmente me sentí pésimo, me desmayaba y no podía estar sentada. Era una cosa fea, confesó, recordando aquel momento en el que su cuerpo le dio una señal de alarma. A pesar de que en el hospital pudieron determinar que no se trataba de neumonía, sino de una neumonitis, la situación fue igualmente preocupante. Se me saltó una arritmia, por suerte benigna. Todo sumado. Yo no sentía ahogo, yo estaba saturando bajo, pero no sentía ahogo. Lo que sí tenía era el corazón a 1500 y como una presión en el pecho fea, como para asustarse, continuó la actriz. El relato de Verónica es un reflejo de la angustia que vivió en esos días. No es que me desmayaba que perdía la conciencia, pero no podía estar sentada, me caía. Todo el mundo se asustó mucho y ahí me internaron. Repunté inmediatamente, no es que estuve muchos días. Si me costó algunos días volver a saturar bien, pero después lo arrítmico se curó rápido, finalizó, aliviada al recordar cómo, afortunadamente, su salud mejoró rápidamente. Lo que emerge de esta conversación no es solo la experiencia personal de Verónica Ginás, sino también una reflexión sobre el valor del apoyo en momentos de vulnerabilidad. El hecho de que sus compañeros de teatro hayan mostrado tanta solidaridad habla del respeto y cariño que la actriz ha cultivado en su entorno profesional. Pero más allá de la anécdota, lo que queda es una lección sobre la importancia de escuchar al propio cuerpo y no minimizar los síntomas que pueden ser señales de advertencia. A través de esta charla, Verónica no solo compartió un episodio difícil de su vida, sino que también nos recordó la importancia de la fortaleza interna y el cuidado personal, dos elementos esenciales para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Su testimonio es un ejemplo de cómo, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz, siempre y cuando se cuente con el apoyo adecuado y se mantenga una actitud resiliente. En conclusión, la entrevista de Verónica Ginás con Ángel de Brito en Bondi no solo permitió a los espectadores conocer más a fondo la vida de una de las actrices más queridas del país, sino que también ofreció una reflexión sobre la importancia del autocuidado y el apoyo mutuo. La franqueza con la que la actriz habló de su experiencia dejó una profunda impresión, subrayando la idea de que, a pesar de los altibajos, siempre es posible salir adelante con fuerza y determinación.